¿Qué beneficia al que vota? A ver, tiene que ver con la primera parte de lo que yo dije. Los beneficios que estamos buscando... El común de la agenda. Sí, el común de la agenda. Hay que decirle, mirá, antes había 10, 5, 4 internas en las que cada partido tenía que elegir los candidatos y solo participaban los afiliados del partido. Era una cosa cerrada. Solo elegían los radicales a los radicales y los peronistas elegían a los peronistas. Y eso cada vez iba cerrando más. Ahora lo que estamos buscando con esta ley es que todos, estés afiliado o no, puedas participar en los candidatos. Para que vos puedas elegir en el menú y no que sea menú único y que te venga cerrado. Que tenés bife con papa frita o milanesa con huevo frito. No, la idea es que no te den el menú cerrado, que todos podamos elegir quién nos gusta más. Y si me gusta más es que está en este partido, no sé, en el partido A, puedo ir a votar a esa interna y elegir a ese. Y si me gusta más es que está en el otro partido para diputado y voto a ese. Entonces, lo que se está buscando es que más gente se involucre en la política y que la forma de elegir a los candidatos sea mejor. ¿Está bien? Gracias. Gracias por ver el video